Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a este capítulo número 27 de Noticias Semanales. Antes de empezar, como siempre, recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo podréis encontrar nuestros enlaces de referidos, así podréis empezar el juego con 5000 créditos más. Y ahora sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. Resulta que la 3.11 entra como novedad en lanzagranadas G33. Una de las cosas que más les gusta al equipo es la gran capacidad que tiene de hacer daño dentro de pasillos y lugares cerrados, aunque con buena puntería podrías impactar en espacios abiertos. Estos diferentes tipos de daño siempre se introducen como objetivo final a largo plazo de darle más posibilidades a nosotros los jugadores. En cuanto al gameplay de este arma, bueno, pues es bastante diferente a las que tenemos hasta ahora. Ya sabemos que las tenemos las armas súper pesadas, como el lanzacohetes o el railgun, y las armas clásicas, escopeta, metradoras, rifles, pistolas, etc. La cuestión es que la diferencia principal de las demás con este arma es que esta tienes que calcular el arco y el rebote de la granada. Si la comparamos con una granada de mano, el radio de explosión y la potencia han sido reducidos, sobre todo para equilibrar un poco, ya que estamos hablando de un arma que es capaz de disparar muy rápido y mucha cantidad de munición. En cualquier caso, el rango y el daño seguirán siendo aceptables y serás capaz de eliminar a varias personas a la vez. Han estado haciendo pruebas con el modo de juego de Citrus of War, bueno, el cual ya están aquí poniéndonos los dientes largo, pues que ya sabéis que esto lo comentaron hace bastantes meses y que no sabemos nada aún. Ya les vale. Pero bueno, estas pruebas les han ayudado a equilibrar mejor pues tanto este arma como muchas otras, pero bueno, estamos hablando de esta. En general este arma, bueno, pues está totalmente terminada, ya es funcional y se puede usar. Faltan detalles, como por ejemplo lo que es la fase final de audio o incluso algunas animaciones. Pero bueno, la verdad es que tienen bastantes de ganas de ver qué somos capaces de hacer como comunidad con un arma que puedes matar a un grupo de personas a más de 100 metros o incluso a ti en un pequeño despiste. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo de noticias de este Inside Star Citizen. Vamos a ver un sprint de diferentes informes. Así que vamos a empezar por el equipo de iluminación, el cual ha estado trabajando eliminando partículas. Es que, bueno, esto ha sido uno de los retos a los que se han tenido que enfrentar, ya que el modelo que actualmente tenemos a veces ilumina demasiado todas las partículas dentro de los interiores que encontraremos a lo largo y ancho del universo, ¿no? Y esa es la razón por la que el equipo de gráficos y efectos especiales han estado trabajando codo con codo para traernos un modelo más cercano, uno basado en el renderizado físico. El resultado más evidente va a ser que las partículas nunca van a brillar más fuertes que la luz original. Esto es lo que pasaba antes. Pero aún más importante, la ventaja es que no solo se va a ver mejor, sino que además los artistas de efectos especiales no van a perder su tiempo en equilibrar la iluminación de todas las zonas que tuvieran este problema, de que las partículas se van a acomodar, ¿no? Las diferentes situaciones que van a encontrar en el universo persistente. Así que estamos en una situación en la que trabajan menos y funciona mejor. Perfecto. Además de todo esto, se sigue trabajando en los ciclos de día y noche en las zonas de aterrizaje. Lo que tenemos aquí en pantalla no es nada más y nada menos que las torres de vigilancia que van a controlar Lorville en Hearthstone durante las noches. Es un pequeño detalle, estamos de acuerdo, pero esto es lo que le da ese toque, ¿no? Esa independencia y un valor añadido a cada una de estas zonas que vamos a encontrar en todo el universo. En cada uno de los cuartos de año, el equipo de naves actualiza poco a poco el shader de superficies duras. Esta actualización no solo sirve para que nuestras naves se vean mejor y funcionen mejor, sino que además permite el cambio de skins. Lo que tenemos en pantalla son las que ellos suelen usar solamente para las pruebas. En cualquier caso, ya sabéis que podemos comprar algunas naves en las tiendas del universo persistente. Y claro está que también estamos a la espera de poder comprar estas nuevas pinturas, estas nuevas skins. Vamos a pasar ahora a hablar de esa tecnología de pincel que ayuda a los artistas a pintar mejor los planetas. Y lo hacen de una manera similar a lo que hemos hablado antes con el tema de la iluminación de partículas. Esta nueva herramienta les va a permitir que todo se vea mejor y que haya menos trabajo. Lo que tenemos en imagen ahora mismo son algunos ejemplos del antes y el después de algunas de las zonas de Stanton. Como podéis ver, esta nueva herramienta tiene bastante capacidad de variación. Bueno, además tiene una combinación más interesante a la hora de mezclar rocas, árboles, colores y cualquier cosa de las que podríamos encontrar en la superficie de un planeta. Lo bueno es que esta nueva herramienta, como ya hemos dicho, es más rápida y eficiente que cualquier otra que hayan hecho antes. Además, que sepáis que esta es la herramienta que se está utilizando para el sistema Pyro. Volvemos al espacio y vamos a hablar del trabajo que están realizando los diferentes equipos con respecto a los muelles de carga. Como ya sabéis, estos están preparados para el 3.11 y vamos a ver ahora sus exteriores. Bueno, pues en principio, en los próximos días que están por venir, nos piensan hablar largo y tendido sobre ellos. Pero como lo que estamos viendo está bastante chulo, la verdad está bastante guay, ahora que le echemos un vistazo. No solo vamos a encontrar diferentes variantes a través del sistema Stanton, sino que además quieren que prestemos especial atención a las diferentes cajas de carga y descarga, que aunque bueno, ahora mismo son meramente estéticas, probablemente en el futuro sean las mismas cajas que los propietarios de las naves de la serie Hull vayan a usar. Seguimos en el espacio y vamos a hablar ahora del acoplamiento de las naves con las estaciones espaciales. Tenemos en pantalla algunos de los conceptos con los que han estado trabajando con respecto a este tema. Sobre todo está pensado para naves que son demasiado grandes como para entrar en un hangar o apoyarse en una zona de aterrizaje. Como de costumbre, esto que estamos viendo son simplemente ideas de cómo pueden incluir estas características. Y ya no solamente para saber en qué dirección se quieren mover, sino también para saber en cuál no desean moverse. Tenemos en pantalla una prueba visual sobre lo que están tratando de acercarse. La idea de todo esto es encontrar un punto medio entre una enorme estructura sólida y un puentecillo así al descubierto que te deje rodeado de vacío y con la sensación de que cualquier cosa no podría tirarte, hacerte daño o matarte. La cuestión es que este concepto también incluye unos pequeños bracitos al final que absorben parte del impacto y una segunda parte en la que se sellan finalmente las puertas. Y precisamente por eso quieren enseñarnos al más puro estilo Star Citizen, algo tan mundano y sencillo como andar por una plataforma pueda llegar a convertirse en una experiencia cinematográfica que es lo que Zik siempre busca. Bueno señores, pues aquí damos por finalizado este capítulo de noticias. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Si os ha gustado ya sabéis, suscribíos al canal, le dais a la campanita para ver más contenido de Star Citizen en español, dejarnos algún comentario y todo lo demás que solemos decir al final de los vídeos. Como de costumbre, muchísimas gracias a los miembros de este canal. Y sin más nos despedimos, se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Pero vaya cantidad de interferencias. Bueno, de cualquier modo, queríamos comentar que el equipo de Equilibrado, para que no haya chetadas dentro del juego, ha estado trabajando en equilibrar la minería. Ahora puedes coger el Rock, el Greycat Rock, que es el vehículo más pequeño de minería, e irte a minar y sacar más o menos unos 250.000 pavos de beneficio minando unas piedrecitas de mierda. Sin embargo, si coges la Mound y te vas con tres amigos al espacio y te tiras toda la tarde minando y purgando material de este inerte, podrás sacar más o menos unos 100.000 o 120.000. Está todo equilibrado. Pues quizás es un balance correcto. Pero aún así yo pienso que es una cagada. O sea, que es lo siguiente, que alguien coja una pistolita de estas de minar y vaya a pie y saque más dinero que yo con una Orion. O sea, ¿os imagináis? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger la Orion y la voy a fundir. Y con el dinero me voy a comprar un montón de Rocks. O sea, imaginaos, 250 por una Rock y otros 200, 250. Y ¡buah! ¡Nos hacemos ricos! ¡Nos hacemos ricos! ¡Nos hacemos ricos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.